Cristian Muñoz, prefecto de la PDI de Osorno, realizó un balance de lo que ha sido hasta el momento la labor de la institución y de qué manera han estado combatiendo los hechos delictuales en la zona. Bueno, desde el mes de enero a la fecha, nosotros hemos recibido cerca de 900 órdenes judiciales para realizar nuestro trabajo investigativo, que es la misión fundamental por la cual nosotros estamos aquí en esta sociedad. No obstante lo anterior, hemos tenido que también hacer un trabajo, un doble esfuerzo respecto de cooperar con todo lo que significa el control y fiscalización en esta pandemia, conforme a la norma sanitaria del artículo 318. En ese sentido, desde enero a la fecha, hemos detenido cerca de 70 personas infringiendo el artículo 318 sobre salud pública. El prefecto además señaló que ha habido un aumento en las infracciones a la ley 20.000, que tiene que ver con el tráfico de drogas, por lo que ha tenido que redoblar esfuerzos para combatir estos delitos. Bueno, los delitos más recurrentes en la provincia son los delitos de hurto, robo, lesiones, no obstante lo anterior, y las incivilidades, que son las peleas, qué sé yo, las amenazas, en fin. No obstante lo anterior, durante el presente año hemos notado un pequeño aumento respecto a los delitos de infracción a la ley 20.000, ley de drogas. Nosotros tenemos acá en Osorno, la brigada antinarcótico y contra el crimen organizado, un equipo especializado denominado MT-0, que es un grupo que se dedica al control de tráfico en pequeñas cantidades en los sectores poblacionales. Ahí hemos, desde el mes de enero a la fecha, hemos realizado 17 procedimientos, dentro de los cuales hemos detenido 16 personas infractores de esta ley de la ley 20.000. Hemos recuperado más de cerca de 4 kilos de canalizativa, también cocaína base y clorhidrato de cocaína. La autoridad policial agregó que el tema de la pandemia también los ha afectado debido a que han tenido que diversificar sus labores para poder cumplir de la mejor manera su función investigativa y también de lucha contra la delincuencia. El tema para nosotros de la pandemia ha sido un tema complejo como institución, porque como comenté al inicio de esta entrevista, nuestra misión fundamental es la investigación de los delitos. No obstante, en lo anterior hemos tenido que diversificar el trabajo que hemos realizado y hemos tenido que hacer trabajos de fiscalización, que claramente ha sido complejo porque tenemos una escasa dotación de personal a nivel nacional y eso ha hecho un doble esfuerzo en nuestro trabajo. No obstante, seguimos en eso. Hemos también tenido contagios a nivel nacional. Aquí mismo en Osorno, al inicio de la pandemia, hubo cerca de 10 colegas contagiados y después obviamente se fueron recuperando y hoy día, gracias a Dios, no tenemos personal contagiado. Finalmente, el prefecto señaló que la nueva construcción de la PDI lleva un 90% de avance y que esperan finalmente, en el mes de septiembre, estar operando en el nuevo edificio, lo que permitirá realizar una labor institucional con espacios más amplios en oficinas y laboratorios.